El gobierno confía en que la tormenta desatada por las reformas del Código Penal finalice con el año, pero, 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 tengo la impresión de que se equivoca. Se ha convertido en un lío monumental. Los varones socialistas más valientes, algo que escasea por cierto, como son Page y Lambán, han criticado duramente que se adapte el Código Penal a los intereses de los condenados, es decir, de los delincuentes. Es verdad que el presidente Aragones fue obligado a rectificar una llamada del secretario de organización, Santos Cerdán, y lo hizo como se hacía en el estalinismo. En el caso de Page se ha convertido en un incordio. Sus relaciones con Sánchez son muy malas. Bueno, yo creo que son inexistentes, pero condenarlo a los tracismos significaría perder con absoluta seguridad la comunidad de Castilla-La Mancha. La única oportunidad que tiene el PSOE, que veremos qué es lo que sucede, es que encabece Page. Si lo guillotinan lo van a tener mal. Es un capricho que podría costar, por tanto, muy caro. La victoria de Junqueras, algo de lo que se sienten muy orgullosos y satisfechos los independentistas, ha entregado en bandeja los argumentos para la campaña electoral del PP. No son solo los indultos, la sedición y la malversación, sino que han anunciado que exigirán a Sánchez un referéndum de autodeterminación. Bueno, como condición innegociable para apoyarle en la próxima legislatura. Ninguna encuesta, además del sentido común, ofrece un escenario que otorga al PSOE una mayoría para gobernar en solitario. Ni siquiera si incluyera Yolanda Díez y su inexistente plataforma. Bueno, no sé cuándo la va a crear. Van pasando los días, las semanas, los meses y ahí sigue. Por tanto, los votantes saben que un gobierno de izquierdas estará condicionado por las exigencias de Junqueras, que probablemente será diputado en el Congreso. El nivel de humillación para España y el desprecio a nuestro ordenamiento jurídico alcanzará unos niveles jamás vistos en la historia. El error de Sánchez ha sido ceder, porque no tendrá resuelto el conflicto catalán a tiempo. Si me permiten, no lo va a tener nunca. Es no entenderlo. Me extrañaría que Juntspercat deje de presionar al irrelevante aragonés y que las organizaciones del independentismo no sigan con su espiral de exigencias. RC no puede ignorar esa realidad, porque el electorado es muy voluble y le puede dar la espalda. A esto hay que añadir que el PSC espera ganar las próximas autonómicas, aunque confío, confío, que impere el sentido común entre los votantes constitucionalistas y den la espalda a la consulta barra referéndum que anunció Salvador Villa. Me cuesta entender por qué se meten en estos líos en lugar de mantener una prudente distancia. Muy tontos tendrían que ser los del Partido Popular si no utilizan, entre otras banderas, las cesiones ayunqueras y la ley del solo sí es sí.